Quisiera que me cuentes como la piedra el camino Como se olvida la pena de algún amor que se ha ido Como se olvida la pena de algún amor que se ha ido Difícil fue olvidarte que sin querer no te olvido Aunque tenga por delante en mi vida un nuevo destino Aunque tenga por delante en mi vida un nuevo destino Tengo que olvidarte y basta de lamentos Quisiera imaginarme donde me lleva el viento Y en el camino de ida o de regreso Tendré mi corazón lleno de sueños Muy lleno de sueños Hay una flor que muere y otra que nace en la vida Así es la naturaleza como el amor nos explica Así es la naturaleza como el amor nos explica Mi sueño es fuerte y grande como el caudal de aquel río Desembocando adelante como en el mar del destino Desembocando adelante como en el mar del destino Tengo que olvidarte y basta de lamentos Quisiera imaginarme donde me lleva el viento Y en el camino de ida o de regreso Tendré mi corazón lleno de sueños Tendré mi corazón lleno de sueños Tendré mi corazón lleno de sueños Y en el camino de ida o de regreso Y en el camino de ida o de regreso Tendré mi corazón lleno de sueños Muy lleno de sueños Tendré mi corazón 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 lleno de sueños